Bien, pues, muy buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Cervantes para este acto en torno a Ramón de la Serna y su obra teatral, pero en torno a Ramón de la Serna, porque estamos hablando de un escritor que, un filólogo, un estudioso argentino, hablaba del otro Ramón. En la pantalla, pues, veis una fotografía suya de juventud y veis las cubiertas de los dos únicos libros que publicó. Y estoy seguro que a lo mejor hay alguna persona en la sala que piensa que vamos a hablar de Ramón como de la Serna. Están todavía a tiempo de optar, pues, porque no es sobre cómo de la Serna, entonces, pues, se pueden ir. Pero no, les recomiendo que se queden. Les recomiendo que se queden porque este error sobre Ramón de la Serna y Espina se cometió en su propia época. Yo, precisamente, una de las primeras veces que di con su figura, pues, fue en esta revista, este es el facsímil de una revista que hacía Agustín Espinosa, un escritor y profesor canario, que publicaba la revista La Rosa de los Vientos, una revista de vanguardia. Y en ella, en la sección Feria de Libros, pues, publicaba en ella, en esa revista publicaba mucho Ángel Valbuena Prat, que es un personaje que yo llegué a conocer, que fue una gran figura de la dilución española, catedrático. Yo lo conocí cuando estaba ya finalizando su carrera en Murcia. Bueno, pues, en la página siguiente hay un artículo de Ángel Valbuena Prat. Pero hay un artículo aquí de Agustín Espinosa sobre Ramón Gómez de la Serna y su libro Antonio Ruiz. Y este artículo, nadie mejor que Ramón Gómez de la Serna para cantar la gesta del gestiario de Vallecas, etcétera. Ramón contratista saca del bazar taranconense al monigote de su mojiganga. Lo trae Madrid, lo lleva de capea en capea, tal, tal. Ruiz es en manos de Ramón un muñeco maniable de guiñol. Todo el artículo, dos páginas, es sobre un autor que no es este autor. Daniela Agrillo viene de Nápoles y Alfredo Pérez de Almiñán vive en Madrid. Y Daniela Agrillo, pues, su profesor, el director de su tesis, la orientó, Augusto Guarino, que iba a haber venido, pero finalmente no ha sido posible que estuviera aquí. Pues, la orientó hacia este escritorio y ella misma me comentaba hace un rato, pues, que no le… había sido posible muchas veces encontrar otras cosas y que, de repente, pues, correspondencias de Ramón Gómez de la Serna estaban en la Biblioteca Nacional de Madrid catalogada como correspondencia de Ramón Gómez de la Serna. Así que, esta ha sido una especie de maldición que le ha perseguido toda su vida. Por eso decía que hoy, pues, puede que esté todavía el equívoco, pero no. Estamos hablando de Ramón de la Serna. Escritor que también está el caso de que es un escritor español, cántabro, pero que es un escritor que nació y murió en Chile, por lo cual también despista ese asunto. Nació en Valparaíso, murió en Santiago de Chile. Otro elemento, hijo de una escritora muy conocida, que eso también es otra faena en su biografía, porque, evidentemente, Concha Espina sigue siendo Concha Espina y hay mucha literatura en torno a ella y Daniela mismo reconoce que muchas de las cosas las ha encontrado también en las biografías o en los libros de entrevistas, en fin, sobre la madre. Se habla, además, de que incluso tiene un papel importante, por ejemplo, en la preparación del metal de los muertos, la novela más conocida de Concha Espina. Es un escritor de vida errante, completamente. Es un escritor que está como desubicado siempre, ¿no? Lo encontramos en Londres, lo encontramos en Berlín, tiempo importantísimo, con una mujer rumana, judía rumana, que aparece en escena y que va a ser muy importante en su vida. Va a ser su mujer, pero realmente yo leía estos días un artículo en triunfo de una escritora, una gran traductora, sobre todo, Consuelo Verges, que era también familia, ¿no? Más o menos. Es un artículo precioso, raíz y fruto al viento de un escritor que se fue. Y es todo una serie de recuerdos de los años 20, principalmente, de la familia de Concha Espina, de la familia Cueto. Sale María Blanchard, sale Germán Cueto, que es un escultor mexicano, al cual yo organicé una exposición, por cierto, en el Reina Sofía, que era primo de María Blanchard. Sale mucha gente y luego sale ya, Consuelo Verges, se centra en el escritor, lo retrata melancólico, neurótico, fundamental, es aquí donde dice fundamental para él el apoyo de su mujer rumana. Escritor que cuando llega al final, escritor que pasa unos años en Madrid, los años centrales de su vida, son la época que publica estos dos libros. En esos años ya está centrado en la labor de traducción. Ortega admira al traductor. Karl Wosler, al cual tradujo también, le envía, Consuelo, este documento, Alfredo me lo ha enseñado, un oráculo manual de Gracián, traducido al alemán, en el cual se lo dedica al gran traductor. O sea, hay muchos datos que indican que hablamos de un traductor realmente muy apreciado. Estas dos novelas reciben reseñas importantes. Escribe sobre ellas, por ejemplo, pues en un caso, José Díez Fernández reseña Chao en El Sol y Bejaín Jarnés reseña la otra en La Nación. O es al revés. Pero en cualquier caso, Díez Fernández y Bejaín Jarnés, dos de los realmente que creaban opinión en aquella época. También sabemos que apreciaba su trabajo Francisco Ayala. Esto lo dice aquí Consuelo Verges, pero Daniela, en su excelente introducción a una de las tres obras de teatro de Ramón de la Serna, pues indica un poco el contexto en el cual este libro que tanto apreciaba Agustín Espinosa sobre un boxeador que había empezado de maletilla, que era de Tarancón, que pasa a ser el rey de Vallecas, ¿no? Como le llaman o algo así. O el emperador de Vallecas. Es como le llaman. Pues que es un género muy de la época. Está muy de moda en esa época la biografía. Hay una colección de vidas españolas del XIX en Espasacalpe. Hay un entusiasmo por el deporte por parte de los escritores. Citas con muchísima pertenencia a Ernesto Jiménez Caballero y su Hércules jugando a los dados. Citas también el boxeador y el ángel, precisamente, de Francisco Ayala. Bueno, esta vida la interrumpe la Guerra Civil. Pasan los años de la Guerra Civil en Madrid, cosa que debe ser una época muy fantasmagórica para él en la calle General Arrando y escribiendo una obra inédita y todavía metida en una suerte de caja y casi imposible, como si saliera de un sarcófago egipcio. Pues es una obra sobre la revolución de Asturias, inédita todavía. Y debió ser una vida muy, muy, muy complicada la de este matrimonio. Él tenía un pasaporte chileno que le amparaba de alguna manera, pero, en fin, sabemos muchas cosas sobre esa época que indican que no era una vida fácil, evidentemente. Pero el caso es que llega el año 39 y llegan varios de la familia que son parte de los vencedores, entre ellos Víctor de la Serna, que es uno de los grandes nombres de literatura famangista y del periodismo. Y, sin embargo, en unos meses decide tomar el rumbo hacia su país natal, donde va a rehacer su vida, donde va a vivir en un lugar idílico, digamos, frente al mar, en Cartagena. Después pasará también tiempos en Santiago, va a escribir en el Mercurio, va a tener correspondencia y va a continuar su labor de traductor para, en concreto, la editorial Aneja a la revista Sur y para una editorial de exiliados, como es Rosada. Allí está Carlos García, este epistológrafo que vive en Hamburgo, argentino, que ha editado unas cuantas cartas a Guillermo de Torre de antes y después de la Guerra Civil, muy interesante. Y luego después, pues, va, además de escribir una crónica en el Mercurio, el periódico más importante de Chile, pues, empezará a partir ya de los años 50 a mandar también crónicas a la ABC. Y en España es completamente olvidado, jamás vuelve, su viuda volverá y están los papeles aquí. Y le agradezco muchísimo a Alfredo, pues, que nos haya confiado este secreto, un poco, que es la vida de Ramón de la Serna. Realmente, esta es una historia que pasa por Nápoles y que recala aquí en el Cervantes, donde estas historias de terminar de completar el mapa de la literatura española nos interesan mucho, porque es una parte de nuestra tarea la de hablar de la memoria de la literatura, de hablar de, precisamente, figuras que, en este caso, nos va a conducir a rincones verdaderamente insospechados. En ese sentido, esto es lo que quería decir, agradecerle muchísimo a Alfredo Pérez Miñán, que, como sabéis, es el presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, pero, además de eso, es una persona de la familia de Ramón de la Serna, que siempre cultivó, digamos, esta memoria de él y que confía en nosotros, digamos, como el lugar donde se puede volver a hablar de este escritor, sobre el cual ya veis que hay cosas publicadas. Daniela Agrillo ha hecho una meritoria labor, nos hablará, en concreto, también, seguro, de las tres obras de teatro en cuestión. Hay que decir que una de las tres obras, o sea, no voy a desvelar más detalles sobre la que ella ha editado, que es una obra de temas venezolanos, pero la obra que más nos intriga, a mí por lo menos, es Olga Chejova, porque, claro, sobre el Berlín de Ramón de la Serna, si se miran todos los artículos, seguro que saldrían muchísimas figuras de esa época. Esa ciudad tuvo corresponsales españoles en esa época de los años 20 y todos iban hablando de cosas y él, en concreto, pues, se ve que, por lo poco que conozco de esa parte, pero por lo que se va viendo, pues, es alguien que le interesa el expresionismo alemán, le interesa el teatro de Brecht, le interesa el cine y ha visto, digamos, a Olga Chejova en escena. Y entonces, después, pues, resulta que Olga Chejova, un recorte de un periódico francés, me parece, en la posguerra mundial, en la segunda guerra mundial, encuentra que aquella Olga Chejova, se habla de ella como una espía y que los rusos, pues, la tenían, digamos, en el entorno de Hitler para intervenir, enterarse, en fin, etcétera. Con lo cual, era un agente doble, era un personaje totalmente literario también que se le han dedicado últimamente varias biografías. Entonces, bueno, pues, de repente, esta aparición de Olga Chejova aquí, pues, es otro elemento novelesco más. En definitiva, yo creo que esto es un poco… Estamos hablando de un novelista, de un rabaturgo, de un periodista, pero es una novela su propia vida. Y, bueno, pues, para eso estamos aquí. Le cedo la palabra a Alfredo. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, y gracias a todos los que habéis venido a esta especie de desenterramiento. Decía Daniel Agrilo que estábamos desenterrando a Ramón de la Serra de Espina. Y, en el fondo, también es verdad, hay algo de desenterramiento. Yo, bueno, en primer lugar, tengo que decir que yo soy solamente depositario del archivo de mi tío abuelo Ramón. Gran parte de la familia está aquí. Y tengo que mencionar, en particular, porque quiero decirlo en alta voz y darle las gracias, a Concha de la Serna, hija de nuestro tío Luis de la Serna Espina, que tuvo a Eva Kárger en su casa de Alfonso XII, donde vivió nuestra bisabuela Concha Espina, y murió muchos años, primero su padre y después ella, y hasta su muerte. Y, por tanto, es una persona a la que yo quiero dar las gracias muy particularmente por cómo se portó con nuestra tía Yehebit, que es como la llamábamos, Eva en hebreo, y que es el origen, en el fondo, de todo esto que estamos haciendo aquí. Porque si ella no llega a llamarme un día y me enseña una maleta y me dice llévate todos estos papeles que están desordenados, son toda la obra de tu tío Ramón y aquí está todo. Y tú verás lo que haces con ello, pero lo único que te pido es que te ocupes de que no se pierdan y que si hay alguien el día de mañana que le interesa esta obra e investigar sobre él, que se lo pongas a su disposición. Y, bueno, las circunstancias han sido tan novelescas en el fondo como la propia obra de nuestro tío Abuelo. Al final, ¿qué ocurrió? Todo esto ocurrió en 1980, cuando yo me llevé la maleta. La maleta era una maleta muy pesada y muy desordenada. Había que ver que ahí había. Al final ha habido un archivo completo de 17 legajos que contienen muchos documentos, cada uno de ellos, y donde hay su obra literaria, sus papeles personales, fotografías, correspondencia, con su familia, por supuesto, con su madre, con sus hermanos, también con otras personas. Hay cartas de Corte de Gasset, hay cartas de Fossler, hay cartas incluso de la hija de Benito Croce, entre muchas otras personas. Y es alguien como Daniel Agrilo, que ha tenido la paciencia y la tenacidad de leerse durante, yo diría que casi miles de horas, los papeles que yo no he leído, tengo que decirlo, pues puede dar cuenta de lo que hay ahí dentro. Pero en el fondo es la vida entera de alguien sintetizada en los documentos que ha dejado detrás de sí. En esos 17 legajos que yo conseguí ordenar, clasificar y custodiar, después de una larga labor archivística que hizo una persona a la que yo encargué, a una profesional a la que yo encargué que se ocupara de ello en el año 1981-82, tardamos bastante tiempo en ordenar el archivo, pero al final se ordenó. Hay un índice perfectamente establecido legajo por legajo. Está muy bien, digamos, ordenada toda la documentación y, por tanto, se puede, gracias a esa labor, se puede consultar. Pasaron muchos años desde esa época. Solo fue un destello, yo no sé de cuándo es el artículo de Consuelo Verges, pero eso fue después, antes, en triunfo. En 1982 nuestra familia cooperó con la Fundación Santillana para hacer una exposición, tengo aquí la pequeña publicación en la Torre de Don Borja, en Santillana del Mar, sobre Concha Espina y su entorno familiar y cultural. Y ahí tuve ocasión de escribir un pequeño texto, sin ninguna pretensión, porque no podía tenerla, sobre nuestro tío Ramón, a la vista de lo que había salido ya de la ordenación del archivo. Y me voy a permitir, aunque muchas de las cosas que ha explicado Juan Manuel se repiten aquí, me voy a permitir leerlo porque creo que es más útil que contarlo a retazos y deslavazadamente, porque creo que resume un poco toda la biografía de Ramón. Pero antes de entrar en leerlo, sí quiero decir cómo llegó Daniela a nuestra vida. Todo fue también novelesco. Un día yo estaba en la Fundación Ortega y recibí un correo electrónico de nuestro primo Víctor de la Serna, que dice, hay una chica italiana que me ha mandado un correo electrónico diciendo, ¿sabe usted algo de Ramón de la Serna Espina? ¿Debe ser usted pariente? Y le contesté, dice Víctor, sí, soy pariente, soy sobrino o nieto suyo, es tío de mi padre, pero no sé nada, voy a averiguar en la familia. Y entonces mandó un correo de esos que se mandan a 300 personas y dice, ¿alguien sabe algo del tío Ramón? Y entonces llegó el correo a mis manos, como llegó a todos mis primos, y yo le contesté, sí, sé bastantes cosas del tío Ramón, tengo todo el archivo, dile a la chica italiana que se ponga en contacto conmigo. Bueno, la chica italiana es Daniela Grilo, que esto empezó en el año 2013 o 14. Y entonces llegó Daniela a casa, vio el archivo y no se asustó, el archivo era para asustarse, porque los 17 casos hoy lo he sacado, porque Juan Manuel tuvo a bien verlo antes, y además Juan Manuel es un ratón de biblioteca en el mejor sentido de la palabra, y ratón de archivo, porque inmediatamente descubrió las cosas que yo no le había enseñado. Una dedicatoria de Neruda, en el folleto de homenaje a Neruda de los poetas españoles en 1935. Exactamente. Folleto que descubriste con un ojo certerísimo, en una vitrina donde yo tengo guardados libros que tienen que ver con la familia, de repente va y yo le estaba enseñando encuadernaciones muy bonitas y cosas así, pero no le interesaba nada las encuadernaciones, fue como con el ojo de águila, dijo, y esto saca las peores publicaciones que había allí, que eran el folleto de Neruda, lo del oráculo manual de Schopenhauer, es la traducción de Schopenhauer, del oráculo manual de Gracián, que es donde Fossler le pone a Ramón, para Ramón de la Sarna, un autor de un maestro de traducción española, una obra maestra de traducción alemana. Bueno, el caso es que inmediatamente sacó todos esos tesoros que eran los que menos valoraba yo y la prueba es que no te lo estaba enseñando, no me daba cuenta de que estaba perdiéndome lo mejor. Bueno, pues después de eso he dejado todos los legajos puestos para que cuando viniera Daniela los viera. Hemos hecho una foto de Daniela delante de todos los legajos. Sí, pero ha sido hace un rato, hace un rato, y Daniela no se arredró. Y después de los años 14, 15, 16, 17, al final, en el 16 de marzo del 18, se ha presentado en la Universidad Oriental de Nápoles su tesis, que está escrita en italiano, pero que tiene muchas partes en español y de las cuales ella hablará. Es decir, que Daniela es realmente la verdadera protagonista, junto con Ramón de la Sena Espina, de este encuentro, porque gracias a ella su figura literaria ha sido redescubierta. Yo creo que a partir de ahora habrá muchos más estudiosos, empezando por ella, que se ocuparán de este escritor de vida tan azarosa y, por otra parte, tan misteriosa, porque hay todavía muchas cosas que no sabemos de él. Hay partes de su vida que, empezando por la guerra, pero también partes de su formación entre Inglaterra y Alemania, que no conocemos bien, es muy curioso porque tenía una tendencia a la desaparición. O sea, le gustaba desaparecer. Su madre se quejaba mucho de Doña Concha. Fue incluso a Berlín en el año 22 a buscarle, porque es que no daba señales de vida. Llevaba por lo menos un par de años sin escribir una carta, sin nada. Y ella se quejaba, lo dice nuestra tía Josefina en su libro sobre su madre, se quejaba sistemáticamente de que no tenía noticias de su hijo Ramón y que no sabía dónde estaba. Y al final acabó yendo a Berlín a buscarle. Y le encontró. Le encontró a punto de casarse con Eva Cargar. Eva Cargar, tengo que decir, que era una persona deliciosa. Yo la conocí en 1970 con mi primo Carlos de la Serna en el Colegio Mayor Guadalupe, justo cuando tu padre la había traído de vuelta desde Chile. Y entonces fuimos porque nos enteramos, no sé muy bien por qué, que se iba a representar Bobes, una de las obras de teatro, parcialmente en el Guadalupe, un acto. Y aparecimos allí Carlos y yo. Y de repente vimos una señora que llevaba un turbante, siempre llevaba las orejas tapadas y pensábamos que no tenía orejas, pero sabemos que tenía orejas, ¿eh? Y entonces nos acercamos a ella, comprendimos inmediatamente que era la viuda de nuestro tío Ramón y nos acercamos a ella, muy simpática, nos dio un beso, nos vimos a conocer y a partir de ahí fue como la conocimos y empezamos a tratar. Y el caso es que gracias a ella se ha conservado toda la obra literaria de Ramón, sin su intervención, no dándome a mí los papeles, podría haber dado cualquiera, pero sin el esfuerzo que ella hizo, primero para convencerle de que no tirara y destruyera cosas. De hecho hay una nota que Daniela puede glosar mejor que yo, donde Ramón da instrucciones sobre cómo hay que destruir sus notas y sus cosas. Ella no hizo absolutamente caso de su marido, no destruyó nada, de nada, de nada. Y gracias a eso tenemos todo lo que tenemos que ahora Daniela hablará de ello. Bueno, pues yo solo quiero recordarla a ella porque ha sido la persona que ha sostenido la memoria de su marido y que nos ha permitido a los demás transmitirla. En mi caso ha sido la de un simple transmisor, Daniela es mucho más que transmisora, es estudiosa de ello y yo creo que ahora devolvemos al mundo literario, a las letras hispanas, a un escritor que en el fondo es un escritor hispano-chileno. Esto hay que decirlo muy claramente. Ramón de la Serna Espina no es un escritor español, es un escritor hispano-chileno. Y además él lo dijo de una manera muy clara de sí mismo. Dijo, yo he nacido en Chile y he elegido ser chileno, he sido doblemente chileno, por mi nacimiento y por mi elección. Y no solo salvó la vida durante la guerra gracias a su paso a parte chileno, hay que decir que paso, la Embajada de Chile en Madrid salvó la vida de toda nuestra familia. Dichosa de paso. Libro de Carlos Morralín. Claro. Pero, por cierto, a quien conoció muy bien Ramón como sus hermanos. Bueno, el caso es que es un escritor que hasta ahora ha sido considerado un escritor desconocido, que probablemente seguirá siendo un escritor menor, entendiendo por escritor menor, que no forma parte del grupo escogidísimo de los grandes autores de la generación del 14, pero que tiene el interés de ser un escritor de gran cultura, enormemente viajado, pasó por prácticamente todos los lugares centrales de la cultura europea de la época y tuvo además la originalidad de trasterrarse en realidad, porque habiendo nacido en América, volvió a América y llevó a América toda la cultura europea que él había conocido de primera mano en el Londres y en el Berlín y en el París de los años 1918 a 1926-1927. Y luego, además, estaba impregnado enteramente del mundo español del 14 y del 27, no solo por ser hijo de Concha Espina, sino por todas sus relaciones literarias en el Madrid de la época. Yo voy a hacer una… la voy a leer simplemente lo que escribí en 1982 y a continuación prefiero que hable Daniel Agrilo, que sabe mucho más de nuestro tío Ramón que yo. Ramón de la Serna y Espina nació, como ha dicho muy bien Juan Manuel, en Valparaíso, en Chile, el día 13 de noviembre de 1894. Primer hijo del matrimonio de Ramón de la Serna y Cueto y de Concha Espina y Tago. Dos años después de su nacimiento, sus padres se trasladaron a España instalándose en Cabezón de la Sala. Ramón de la Serna, como el resto de sus hermanos, vivió con su madre en Madrid a partir de la separación de sus padres. A los 14 años fue a Londres y desde allí a América de nuevo. Estuvo con su padre en México, desde donde vivía entonces. En Madrid estudió filosofía y letras en la Universidad Central y posteriormente amplió estudios en Alemania, lo que tendría una influencia decisiva en su vida, pues le permitió convertirse en uno de los más importantes traductores en lengua castellana del alemán de nuestro siglo, del siglo pasado. Desde 1920 permaneció en Berlín enviando crónicas de prensa a varios periódicos de Madrid, entre ellos El Sol y La Libertad. Firmaba entonces con el seudónimo Ramón de Luzmela. En esa época tuvo contacto frecuente con los grupos berlineses de vanguardia en el teatro y la literatura. Esta etapa alemana consolidó su dominio de la lengua del país, que tan importante iba a ser en su labor de traductor, y le permitió ampliar enormemente su horizonte intelectual y estético. En 1922 se casó en Charlottenburg, al lado de Berlín, con Eva Kárger, nacida en Rumanía, de familia judía. Ramón de la Serna escribió de ella en una ocasión. Ha hecho tantos milagros que no se acabarían de contar nunca. Entre ellos está el de haber hecho, con las manos heladas en el Madrid del hambre, los bombardeos y el cañoneo sin pausa, una maravillosa copia manuscrita de Vivas Asturias, haber salvado después el original con ingenio y audacia, y haber hecho que se depositara en la Universidad de Colombia y fuese recuperado al fin. Ese es el manuscrito del que hablaba Juan Manuel. Otras palabras, dedicadas por Ramón a su mujer poco antes de morir, revelan también la gran influencia de ella en su vida. Para Eva Kárger, sin cuya inspiración no hubiera podido hacerse esta obra. El matrimonio con Eva Kárger nació una niña, muerta siendo niña en París. De vuelta a España, a finales de la década de los 20, empezó su gran labor como traductor de obras alemanas. De esta época son sus espléndidas traducciones de Carl Fosler, Lope de Vega y su tiempo, Jung, tipos psicológicos y Spranger, formas de vida, entre otras. Muchas de estas obras se trasladaron al español a la iniciativa de Ortega, por medio de la revista Occidente, auténtica nueva escuela de traductores de nuestro tiempo. Ramón de la Serna, junto con Eugenio Imad y José Gaos, fue precisamente uno de los más importantes traductores de la revista. Su aportación a esta tarea, de enorme repercusión para el pensamiento en lengua española, fue reconocida por Ortega, quien tratando en 1934 sobre la traducción de Lope de Vega de Fosler, manifestó en una carta que está en el archivo, creo que sea la mejor traducción de un libro alemán hecha en los últimos 20 años. Otro testimonio de primera magnitud, para comprender la importancia de Ramón de la Serna como traductor, lo ofrece el propio Fosler, quien escribió sobre el ejemplar del oráculo Manuel de Baltasar Gracián, del que hemos hablado, traducido por Schopenhauer, la siguiente dedicatoria. Para don Ramón de la Serna, maestro de la traducción española, una obra maestra alemana. Así equiparaba el gran filólogo las dos traducciones. A partir de los años 20, además de su labor como traductor, Ramón de la Serna produjo obras literarias de gran interés. Dos novelas suyas, Antonio Ruiz, 1927, y Chao, 1932, fueron publicadas en España. Ramón de la Serna pasó en Madrid la guerra civil, lo ha explicado muy bien Juan Manuel, con grandes penurias. Desde el tiempo de la guerra, data definitivamente su novela inédita, Viva Asturias. Al terminar la contienda, en agosto del 39, decidió trasladarse a Chile, su país natal, optando definitivamente por la nacionalidad chilena. Los motivos de la decisión no se conocen bien, aunque parece que están ligados a la impresión traumática que le produjo a la propia guerra civil y a su deseo de alejarse de su escenario. Y tengo que añadir que sospecho que él tenía un gran temor a la posible entrada de España en la guerra mundial, en la que se avecinaba, y conocía muy bien el mundo alemán y, por tanto, tenía, digamos, fundados temores de que su mujer, siendo judía, pudiera tener muchos problemas permaneciendo en Europa. En agosto del 39 se instala, pues, definitivamente en Cartagena de Chile, cerca de Santiago, a orillas del Pacífico. A partir de esa fecha reanuda sus trabajos como traductor, especialmente para la editorial Los Ás de Buenos Aires, y colabora en el principal periódico de Santiago, El Mercurio. También da cursos y conferencias en el Instituto Alemán de Santiago y en la Universidad de Chile. Sin embargo, la principal tarea literaria de Ramón de la Serna en su última etapa americana se concentra en la creación teatral. Escribe entonces Bobes, drama en tres actos, terminado en 1957, ligado estilísticamente al teatro expresionista, que es quizás su obra más importante, ahora hablará de ella Daniela. La noche inclinada termina Olga Chehova en 1954, drama en cuatro actos, basado en la vida de la actriz del mismo nombre, que conoció además en Berlín en 1921. Y escribe en 1962 La noche inclinada, drama en tres actos. Creo que la cronología no está bien. Mi impresión es que tú has cambiado la cronología, pero no os lo contarás. Tanto Bobes como La noche inclinada se basan en argumentos tomados de la independencia hispanoamericana y son de las escasas obras de teatro imaginadas sobre este asunto. La sensibilidad estética de Ramón de la Serna se concentró en la reflexión sobre estos episodios, ya que, como él mismo dijo una vez de sí mismo, no acertaría a separar mi formación literaria del derrotero superficial geográfico de mi vida. Desgraciadamente, estas obras de teatro solo se han representado parcialmente en Santiago de Chile y en Madrid en teatros de tipo experimental o universitario. Tampoco han sido publicadas, hasta ahora, el pese a que constituyen probablemente las creaciones literarias más ambiciosas del autor. Ramón de la Serna murió en Santiago de Chile el 5 de junio de 1969. Tras su muerte, el escritor chileno Raúl Silva Castro dijo de él, «Es de esperar que los muchos amigos y admiradores que tuvo en Chile se junten para agavillar en un volumen su obra dispersa. Espíritu tan macerado en las disciplinas del saber enciclopédico y enriquecido por los jugos de varias culturas, ha dejado su huella de estilo en cuanto hubo de surgir de sus manos. Y esa obra, aunque reducida, ha de valer no por la abrumadora cuantía de su mole, cuanto por las finas esencias de que sabía en Chirla el escritor». Bueno, no es una obra tan escasa. Cuando uno ve el volumen de su obra teatral, se da cuenta de que no estamos ante un escritor poco prolífico. No es un escritor que ha escrito demasiado, pero, desde luego, es un escritor que ha escrito bastante. Y la cantidad enorme de artículos dispersos también permitirían hacer un compendio de su crítica literaria, especialmente y filosófica, muy interesante. En definitiva, se trata de un escritor muy, digamos, yo diría muy versátil, que ha tenido influencias muy diversas, que recibe, como dice muy bien Raúl Silva Castro, los jugos de varias culturas y que es realmente un espíritu cosmopolita. Quizá de todos los escritores del XIV, de pocos se pueda decir que sean tan cosmopolitas como Ramón de la Serna. Y otra vez más, y no digo paradójicamente, sino paralelamente, el otro escritor cosmopolita por esencia de esa generación es su homónimo y coetáneo Ramón Gómez de la Serna. Es decir, los dos Ramones significan, en dos polos distintos, el cosmopolitismo de la generación del XIV. No sé si Juan Manuel estará de acuerdo con eso, pero me gustaría saber también la opinión de Daniela al respecto. Vale, que muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias. Gracias. Daniela, tienes la palabra. Por alusiones. Gracias. Antes de todo, quiero agradecer al Instituto Cervantes por habernos hospedado para la presentación de esta tesis doctoral y al señor Alfredo Pérez de Ameñán por haberme hospedado en su casa para trabajar sobre Ramón durante estos cuatro años. Mi tesis doctoral se centra en la figura de Ramón de la Serna y Espina y en el estudio crítico de Boves, fundamentalmente. Pero, antes de todo, sería interesante saber cómo llegué yo a Ramón de la Serna y Espina, gracias al equivoco con Ramón Gómez de la Serna. Porque en la Biblioteca Nacional, estas cartas de Ramón de la Serna y Espina, catalogadas entre la correspondencia de Ramón Gómez de la Serna, hablaban de traducciones del alemán al español y Ramón Gómez de la Serna no conocía alemán y hablaban de su estancia en Cartagena de Chile. Y Ramón Gómez de la Serna nunca había estado en Cartagena de Chile, sino en Buenos Aires, se había exiliado. Y con la ayuda del director de mi tesis, el profesor Augusto Guarino, que lamentablemente no está aquí, llegamos a la conclusión de que se trataba de otro Ramón. Empecé a investigar sobre este otro Ramón, pero es que no salía nada. Me puse en contacto también con las bibliotecas de América Latina y aquí, gracias al artículo de Carlos García, sabíamos que había pasado en América Latina muchísimos años. Me puse en contacto con las bibliotecas, pero es que todas las bibliotecas me contestaban que ahí no había nada de Ramón de la Serna y Espina. salió un árbol genealógico y me puse en contacto con Víctor de la Serna y Arenilla y él me puso en contacto, como ya os ha dicho el señor Alfredo Pérez de Armiñán, me puse en contacto con él y entonces empezó nuestra colaboración que ha llegado hasta hoy. Y creo que sea necesario, antes de todo, proporcionar algunos datos sobre su vida, no porque ya han proporcionado bastante, sino sobre su formación, esencialmente. Porque Ramón de la Serna y Espina es un intelectual y un personaje muy complicado. Ramón nació en Chile, se trasladó a España con su familia, después de cuatro años, más o menos. Y antes a Luz Mela, como él amaba muchísimo llamar a Mascuerras, ya que también su mamá había escrito una novela, La niña de Luz Mela, y él amaba muchísimo este nombre. Entonces se trasladó a España con su familia, pero es que se quedó en España poco tiempo, ya que su pasión por el idioma inglés le empujó a pedir a su mamá permiso para irse a Inglaterra con un matrimonio de familia, para estudiar ahí el inglés. Y regresó a España solo después de diez años. Se matricula en la Facultad de Letras y Filosofía, conocida su pasión por la filosofía, sobre todo alemana, pero es que el ambiente de la facultad y el ambiente de Madrid le agobiaban, es que no se encontraba muy bien. Entonces después de pocos meses decidió trasladarse a Berlín. A Berlín entró en contacto con los grupos berlinenses de vanguardia y conoció también a Cle, a Kandinsky, se puso en contacto con ellos y esto afectó mucho su formación, sobre todo su producción teatral. En Berlín se casó también con Eva Kárger y después tuvieron una niña que murió en muy temprana edad, así que pasaron una temporada en París, pero la niña murió y ellos regresaron a Madrid. A Madrid Ramón empieza un periodo, ya que por comodidad hemos dividido su biografía en tres etapas, infancia y juventud, periodo madrileño que va de 1927 a 1939, ya que es el único periodo de su vida en el que el autor se queda en Madrid. Y 1939-69, que es el periodo chileno, ya que el autor pasará ahí toda su vida. Y pasa en Madrid, es el periodo más interesante de su etapa creativa, ya que Madrid publica sus dos novelas, la primera en 1927 a Antonio Ruiz y la segunda en 1932, Chao. Después se va a Chile, de 1939 a 1969, y en Chile abandona momentáneamente la escritura creativa y se dedica a otras cosas. Antes de todo, colabora con la Universidad de Santiago, porque por una temporada también se dedica a cursos de traducciones, colabora con el Instituto de Cultura Alemana en Santiago de Chile y ahí también nace un proyecto muy interesante, que es un proyecto al que me dedicaré, una conferencia sobre la cultura alemana, de las que se guardan también las grabaciones en el archivo. Tenemos también las grabaciones de estas conferencias muy interesantes sobre la cultura alemana, ya que Ramón amaba particularmente alemana y su cultura. Y después empieza esta etapa creativa que va de 1954 más o menos, porque en 1954 empieza a trabajar sobre Boves, hasta 1963 cuando se acaba con La noche inclinada. Y mi tesis está estructurada, ya que faltaba un estudio sobre la biografía de Ramón. El primer, sobre todo, hemos hablado, hemos dividido, como ya he dicho, su primer periodo en infancia y juventud. Después hemos hablado del periodo madrileño. Y el periodo de la infancia y juventud, como he dicho en mi tesis, está reconstruido gracias a las biografías dedicadas, sobre todo, a su mamá, Concha Espina, y a su hermano Víctor, ya que durante la infancia todavía no escribía. Y el periodo madrileño, en el que publica, sobre todo, hemos dicho a Antonio Ruiz, ¡Chao! Y viva Asturias, este manuscrito inédito que no he podido consultar ya que se encuentre en muy delicadas condiciones. Y el periodo chileno ha sido reconstruido gracias a los documentos guardados en el archivo privado del señor Alfredo Pérez de Arminián. La segunda parte de mi tesis creo que es la más interesante, ya que se centra en el estudio crítico, ya que faltaba, teníamos muchas opiniones sobre Antonio Ruiz y sobre Chao, pero faltaba un estudio crítico sistemático sobre estas dos novelas. Y la segunda parte de mi tesis se centra fundamentalmente en el estudio crítico de estas dos novelas. Antonio Ruiz es una novela muy interesante, ya que hemos dicho que se pone al límite entre tradición y vanguardia. ¿Esto por qué? Porque Antonio Ruiz lo hemos definido, lo he definido en mi tesis, un Lázaro de su tiempo y veremos por qué. El Venegas, que es un personaje central, que es un amigo de Antonio Ruiz, es como si fuera un moderno Sancho que le acompaña, pero el deporte es el elemento, como ya decía el director, es un elemento que le vincula, sin alguna duda, con la novela de vanguardia, ya que la novela de vanguardia de este periodo tenía como tema central un interés en el deporte, sobre todo. Pero Antonio Ruiz, hemos dicho un Lázaro de su tiempo, ¿por qué? Porque Ramón no se centra en los éxitos de este boxeador. Antonio Ruiz fue un personaje realmente existido, entonces es una biografía que fue el primer boxeador español a ganar el campeonato en la categoría peso pluma. Pero a Ramón no les interesan los éxitos de este boxeador, sino se centra en su trayectoria, en todas las travesías y los sufrimientos que lo han llevado fundamentalmente al éxito. Se centra en su vida, desde niño hasta llegar a ser campeón de Europa. Y cuando llega a ser campeón de Europa, acaba la novela. Entonces, lo hemos definido moderno Lázaro, ya que es su familia, la familia no puede cuidar de este niño, la preocupación principal es la comida, los sufrimientos, el niño tiene que trabajar, no puede estudiar. Entonces, es un moderno Lázaro que pasa también por muchos amos, tienes que trabajar por varias personas antes de llegar a ser alguien. En todas estas travesías, en todas sus travesías, le acompaña el Venegas, que es un amigo que le acompaña como si fuera un Sancho, sin saber por qué. Le acompaña solo porque le quiere mucho y no sabe lo que está haciendo, pero le acompaña. Entonces, Antonio Ruiz, por un lado, puede ser un Don Quijote que sigue su quimera, quiere llegar a ser alguien, quiere llegar a ser, intenta también ser torero, todo lo que es posible para salir de su condición económica muy baja y de su condición social también muy baja y un moderno y un Don Quijote que tiene sus quimeras y sus objetivos y un Lázaro que tiene que pasar por muchos sufrimientos antes de llegar al éxito. Pero, como decía, el deporte es un elemento fundamental que vincula la novela a la literatura de vanguardia, ya que, por ejemplo, en estos años ya, por ejemplo, Francisco Ayala también había publicado una novela muy pequeña, El boxeador y un ángel, o también Doce cuerdas de Murillo, que pero trataban el boxeo y el boxeador desde otro punto de vista, la importancia del cuerpo, de la fuerza, por ejemplo, de la importancia del cuerpo sobre todo y describían, sobre todo, los ambientes en los que, por ejemplo, en los que los boxeadores frecuentaban y esto. Entonces, es que Ramón trata el boxeo pero desde otro punto de vista. Se centra, como hemos dicho, sobre todo en la trayectoria de este personaje. Es muy interesante, como ya decíamos antes, ver algunas opiniones sobre esta novela que, por ejemplo, le había escrito el mismo Fossler. He leído a Antonio Ruiz con placer y admiración, ha sabido fundir muy felizmente la antigua tradición española con el espíritu moderno. Y en todo se ve, no solo hasta qué punto considera las fuerzas naturales y corporales como algo espiritual, sino como el autor directamente los percibe así. De modo que la vida aparentemente miserable del héroe cobra una profundidad y nobleza no impuesta desde fuera, sino que viven en su intimidad. Y otros, como por ejemplo Luis Dulueta también, escribe, sin rebuscarlo, he encontrado un género nuevo. Nuevo porque auténticamente contemporáneo. Es el único libro hasta ahora que en esta casa mía hemos leído sucesivamente las ocho personas de todas las edades que sabemos leer y escribir. Y Dulueta no le confundía con Ramón Gómez de la Cerna. Tenía plena conciencia de que era Ramón de la Cerna y Espina. Y en el ABC, Salaverría escribe, hay algo más en Antonio Ruiz, algo más que el eloquio del boxeador, y lo que le diferencia de las habituales obras deportistas, lo esencial en el libro de la Cerna, Evítese la confusión con Ramón Gómez, es triva en el realce que se da al hombre. Y en como lo importante no es el púgil o el héroe de anfiteatro, sino la revista, el hombre de aventura y lucha, el ejemplar típico humano que se abre dramáticamente camino desde el bajo fondo de la miseria hasta el renombre y el bienestar. Lo que decía antes, entonces la trayectoria de este personaje. Y este se vincula también al boxeo, Ramón eligió también el boxeo como deporte, ¿por qué? Porque en este periodo, como ya usted mencionaba antes, Jiménez Caballero había publicado este Mércoles jugando a los dados, en los que, por ejemplo, hablaba de la fuerza del brazo y del puño, sobre todo, como elementos que podían rescatar al hombre de su baja condición social a través de su propio cuerpo. Entonces es que Ramón se fija en este personaje porque entonces era un hombre que quería él mismo rescatar su posición y su figura y también a través de sus personajes, como veremos, busca este rescate fundamentalmente. Su segunda novela es Chao, que publiqué en 1932 con la editorial Ara Luce. Pero Chao es una novela, le he definido en mi tesis, un experimento vanguardístico, en el sentido de que rompe los lazos con su precedente, con la novela Antonio Ruiz. Esto por varios motivos. Antes de todo, porque es una novela que se construye sobre atrevidas metáforas. Es una novela construida por metáforas, como si fuera una... Algunas podríamos decir que tienen este estilo gregerístico de Ramón de Gómez de la Serna. Del otro. Sí, del otro. La trama o acción, de hecho, posee un papel mínimo y, sobre todo, intenta llegar a este goce estético del que hablaba Ortega y Gazzetti, que había teorizado algunos años antes en ideas sobre el teatro y la novela. Obra fundamental que Ramón conocía, que había consultado varias veces. Y entonces es que intenta perseguir otro estilo con esta novela Chao, que fundamentalmente es una novela. Aparentemente es un policíaco, pero no tiene los elementos de un policíaco. Entonces hemos llegado a la conclusión que se trata de una novela intelectual por varios motivos que veremos después. Como han apuntado críticos muy importantes, como por ejemplo Eugenio de Nora, también como veremos dentro de un rato. Sobre esta novela se había expreso, por ejemplo, como decía usted antes, no sabía que iba a mencionarlo, Benjamín Jarnés. Entonces, figuras importantes e intelectuales y escritores muy importantes del tiempo habían hablado y opinado sobre las obras de Ramón, que dice, biografía libre, bien nutrida de hallazgos expresivos, diálogos donde se incrustan ágiles pensamientos, ideas cogidas al vuelo, al vuelo del espíritu, siempre presente en este libro, donde tanto se exalta el músculo. Una prosa cuajada de paradoxas sorprendentes, de metáforas bellamente atrevidas por las novedades de la conexión que descubren, y van siempre llenando de luz el escenario por donde transita la acción, penetrando aguda y profundamente las recondideces de su contenido espiritual, con hábil y certera disección analizadora. Y prudencia en el ABC, como ocurre la totalidad de la obra, tan rica y lucosamente adornada de bella prosa, de graves y hondas observaciones, la copiosa y admirable cultura y opulenta de noticias, todas las esferas del mundo moderno. Y sin llevar en seno otro tema sustentador, que es la trama de una corriente novela policíaca, bellamente ardida y esquemáticamente expuesta, y diluida en el rico piélago de tantas excelencias. Pero, ¿por qué nosotros hemos definido esta novela una novela intelectual? Porque, antes de todo, como había dicho Eugenio de Nora, y aquí podéis ver algunos elementos que he mencionado en mi tesis, es que el tema es un policíaco, pero Ramón intenta sobre todo expresar sus opiniones sobre temas generales de la vida, de su filosofía, entonces hablas, por ejemplo, de todas las cosas que nada tienen que ver con la trama o acción principal. Entonces, la trama o acción principal se va rompiendo, como había dicho Ortega Gassete, en el sentido de que la trama principal no tiene ninguna importancia. Es un policíaco, se habla de un bandido que roba una tiara, y Ramón y un detective tendrían que recuperar esta tiara, pero sorprendentemente, y de repente no se habla del detective, no se habla del bandido, y se hablan de otra cosa. Se abren consideraciones filosóficas de Ramón sobre hechos generales, muy generales. Y entonces, lo que había teorizado Eugenio de Nora en estas novelas que definimos intelectuales, toman vida otras cosas, como la finalidad es otra, una misión social, una misión educativa. Entonces, es como si este policíaco tendría que cubrir lo que de verdad quería decir, sus consideraciones sobre otras cosas. Y tenemos importantes consideraciones, por ejemplo, sobre la cultura capitalista, sobre la vida en los Estados Unidos. Entonces, es un policíaco que no es un policíaco. Es una novela en la que se abren consideraciones importantes también sobre la condición de la mujer en aquellos años. Entonces, es que un policíaco de verdad en estas consideraciones no tendría lugar ni motivo de existir. Y de hecho, como hemos dicho, lo importante es el gozo estético. Ramón escribe por metáforas todas las consideraciones sobre todos los aspectos de la vida que trata. Y, de hecho, como he dicho, había consultado ideas sobre novela y teatro de Ortega y Gasset, que escribía en su libro. La tramo acción posee un papel mínimo en la novela actual. En la novela posible no cabe eliminarla por completo y conserva la función, ciertamente no más que mecánica, del hilo en el collar de perlas o de los alambres en el paraguas, de las estancas en la tienda de campaña. Mi idea, que antes de ser rechazada por el lector, merece de su parte, créame, alguna atención, es que el llamado interés dramático carece de valor estético en la novela, pero es una necesidad mecánica de ella. Entonces, no se está diciendo que la trama tiene que existir, porque, claro, tiene que ser una excusa casi para el escritor, pero tiene que existir. Y es lo que hace Ramón en Chao, en su novela. Ahora llegamos a la tercera parte de mi tesis, que es la edición de Boves, y porque Ramón, como ya habéis dicho, cuando va a Chile, después de algunos años, se dedica otra vez a la escritura creativa y escribe tres obras teatrales. Boves, Olga Checofa y La noche inclinada. Ahora tenemos un problema con la datación, por esto hablábamos de algunos problemas de datación. Sobre Boves, no, porque Boves es una obra a la que empieza a trabajar en más o menos en 1954, porque los primeros apuntes son de 1954. Termina esta obra en 1957, pero registra la propiedad intelectual de la obra en 1959. Después tenemos Olga Checofa y La noche inclinada. Y ahí tenemos algunos problemas de datación. ¿Por qué? Porque Ramón empieza a trabajar antes a Olga Checofa, pero la termina un poco después. ¿Por qué? Porque antes había pensado, y cambia también los nombres de todos los personajes, por eso tenemos algunos problemas, porque antes había pensado esta obra y no le había dado el nombre de Olga Checofa, sino de Rosa Blanca. Termina este proyecto, después se dedica a la noche inclinada y después de la noche inclinada tenemos algunas cartas, algunos apuntes también que hablan de Olga Checofa. Entonces, regreso otra vez sobre este trabajo, cambia todos los nombres y cambia también la división, porque antes había pensado una división en cuatro jornadas o en cuatro actos y después reduce los actos a tres, pero siempre con los mismos personajes, solo que cambia los nombres y cambia también la división después de La noche inclinada. Pero la obra es una obra ya acabada más o menos en 1959-1960 y después de La noche inclinada la terminará en 1963. De las tres obras teatrales existen numerosos borradores, copias, pero nos hemos dedicado a Boves, ¿por qué? Antes de todo porque es la obra teatral a la que más se dedica y es la obra teatral para la que más quiere el estreno a toda costa. Escribe, por ejemplo, a Francisco Franco, escribe numerosas veces a Tamayo, director del Teatro Español, para pedir su estreno, al embajador de España en Chile también, Zúñeri Ferrer, y también escribe a Alda Cruce para pedir la traducción del español al italiano. Entonces, es que Boves es una obra teatral muy interesante, sobre todo por la mirada que Ramón da a este episodio de la guerra de la independencia. Sobre Boves había escrito, por ejemplo, Camón Aznar, atraviesa el diálogo un acento épico. Llevar a escena un personaje como Bolívar exige ya un temperamento dramático y una decisión poética de los más altos vuelos. Se lee avidamente, sin embargo, para hablar con palabras de Gerardo Diego y se anticipan en la obra los diálogos simultáneos de Ionesco. Se transparentan las paredes, hay erupción de fantasmas, es decir, cuánto constituye hoy la actualidad más actual, con la génesis de futuro de que esta carece. Ramón, como ya he dicho, había escrito a Francisco Franco, a Coseta Maio, a Sugneri Ferreri, al da cruce. Pero es que Coseta Maio, como le contestaba a Ramón muy pocas veces, de verdad, y de esto se queca mucho con Francisco Franco, de que Coseta Maio nunca le contesta, pero solo en una carta, y le dice que indudablemente este era un límite, pero después veremos por qué, es que salen a la escena numerosos personajes, se trata de una obra teatral muy larga, y el monólogo final del protagonista, Boves, ocupa más o menos 20 páginas, entonces era muy difícil para un actor interpretar este papel adecuadamente, 20 páginas de monólogo, y tenemos que decir también que Ramón escribía, como siendo un traductor excelente, había traducido obras fundamentales, también como en 1930, por encargo de Ortega y Gazzetti, por la revista de Occidente, el enigma del matriarcado de Crisce, también la cultura del renacimiento en Italia de Burckhardt, y en los años que había pasado en Ché, también Cervantes, Gate, Freud de Thomas Mann, y la poesía de la soledad en España, también de Fossler, era un excelente traductor, y tenían obsesión por la búsqueda de la palabra adecuada, entonces las obras teatrales, las novelas también, pero sobre todo las obras teatrales, son obras escritas de una manera muy difícil, no son obras teatrales fácilmente accesibles en un primer momento, porque siempre busca la palabra adecuada, la palabra más difícil, la palabra tiene una verdadera obsesión por la palabra, y entonces este monólogo muy largo habría sido difícil que un actor pudiera interpretar un monólogo tan largo al final de la obra, sobre todo los numerosos personajes que salen a escena, porque habla de un coro, habla del ejército, y también porque los tiempos eran muy largos. Ramón, la influencia que había recibido del teatro alemán de vanguardia, pero también del cine, era sobre todo su obsesión por la división de los tiempos, entonces no solo la división de actos, de algo normal en una obra, sino la división de tiempos como silencios de 29 segundos, silencios de 60 segundos, entonces es que habría salido una obra muy, muy larga. Entonces, pero Tamayo era una persona muy, le contestaba de verdad muy poco, no se comportó muy bien con él. Sogneri Ferreri intentaba, intentaba mediar de verdad, del embajador, del embajador español en Chile, intentaba más o menos mediar este dialogo, pero es que nunca lo consiguió, y Alda Croce para pedir la traducción, pero es que claro, tampoco existiendo una, un estreno, una publicación en español, habría sido inútil. Y este es un fragmento de la carta enviada a Franco, y es una carta que Franco recibió, de verdad, no es que Ramón la escribió y no la envió, la recibió de verdad, y lo he comprobado en la Fundación Francisco Franco, que está aquí en Plaza Concespina. Tenemos la carta de Ramón en el archivo de Francisco Franco. Es natural, con su autoridad y buenas razones, el señor Tamayo haya influido en la decisión de los dignos señores de la Junta, recurriendo a argumentos técnicos y, sobre todo, económicos. Pero no está aquí la dificultad. De otro modo sería inexplicable la actitud del director del Teatro Español que no ha contestado ni a una sola de mis correctísimas cartas, que negó haber recibido el primer ejemplar de Boves que se lo envió certificado. El señor Tamayo pone reparo de otro tiempo al largo parlamento del último acto. Este sería reparo técnico. Ante reparo económico, habrá que considerar los millones de dólares que se están gastando en la filmación de la película sobre Bolívar, una película italiana con fuerte subvención estatal a un tratando de países que se han bancarrotado como Chile, donde se sobra para el gran público. En este caso, Ramón se refiere a un libro que se ha publicado en estos años por Menéndez Campos que se llamaba Bolívar sobre la vida de Bolívar, cuya filmación, una coproducción italiana chilena sobre este personaje. Entonces Ramón lamenta que el hecho económico no tiene motivo de existir porque los reparos de Tamayo son sobre otras cosas que no quiere declarar. Y se queca muchísimo. Boves es una obra muy importante porque anticipa, como he escrito en mi tesis, un proceso de revisión histórica sobre la figura de Bolívar y de Boves que empieza en los años 70, más o menos, como por ejemplo han estudiado críticos historiadores importantes, el historiador más importante de Bolívar es por ejemplo Madariaga que empieza a revisionar la figura de Boves y de Bolívar y no quiere que esta división entre los buenos y los malos sea tan tajante, no quiere que esta división sea todo blanco y negro. Entonces empieza a considerar lo que está en el medio y entonces su revisión de la figura de Boves es importante porque es que Ramón quiere dar otra mirada sobre este personaje y por ejemplo en la obra teatral como antes decía el señor Alfredo Pérez de Arminián es importante el diálogo entre el mismo Bolívar y el arzobispo de Caracas porque en este diálogo es que mergue sobre todo el lado humano y susceptible a las pasiones humanas a la fascinación del poder y de la gloria que también tenía Bolívar entonces como hombre que no solo había luchado por su patria y por sus hombres y por sus valores sino un hombre que también había luchado por sus intereses personales como lo había hecho Boves también pero como lo había hecho el mismo Bolívar entonces es que Ramón intenta ser más objetivo sobre este episodio de la guerra de independencia pero es que no consiguió su objetivo ya que esta obra no llegó a que se estrenara ni tampoco Olga Checova y La Noce Inclinada pero Olga Checova se trata de un proyecto muy interesante ya que Ramón habla de esta mujer que conoció en Berlín en los años 20 y fundamentalmente a la que se han dedicado hoy algunos periodistas también americanos con una biografía dedicada a esta mujer pero esta es una obra muy interesante a la que me dedicaré después ya que sobre Ramón no teníamos nada ha sido un trabajo muy difícil porque hemos empezado desde cero desde su formación hablando de dónde nació y cómo vivió entonces es que escribir sobre todo habría sido muy difícil y me habría llevado mucho más tiempo no cuatro años sino quince probablemente y el trabajo sería lo de sobre Olga Checova ¿por qué? porque es una obra en la que es interesante y de la Kemmer que sobre todo la teoría del matriarcado ya que Ramón se había fijado muchísimo sobre este tema y también son importantes las implicaciones psicológicas que tenía con su mamá sobre todo ya que tenía una relación muy particular y no olvidemos el hecho de que Ramón se había dedicado también a algunos estudios de psicología antes de todo por su cuenta porque era algo que le interesaba muchísimo y después porque había traducido también tipo psicológico de Jung y entonces esta teoría del matriarcado es la que emerge sobre todo en esta obra teatral en esta obra teatral se dedica así a este episodio de espionaje porque Olga Checova era una espía rusa que estaba en Berlín pero se dedica sobre todo a la relación entre Olga Checova y su hija y entonces es muy interesante hasta la luz del hecho de que Ramón tenía una relación más o menos complicada con su mamá y entonces es una obra que tenemos que antes de todo editar y después es una obra que tenemos que leer a la luz de estas implicaciones psicológicas que son muy interesantes y la última obra teatral que escribe la última veremos después el orden que es La noche inclinada sobre el episodio de la guerra de independencia chilena entonces habla de los hermanos Carrera sobre todo y a la que llegó gracias a un poema también de Neruda centró su atención y el instituto chileno le rindió también homenaje el instituto histórico ya que es una obra de verdad muy interesante y en todas sus obras tenemos una estructura fundamentalmente clásica porque Ramón divide las obras en tres actos entonces y había sido un estudioso del teatro del siglo de oro entonces comprendemos también esta no se vincula por ejemplo al teatro de vanguardia con la división en cuadros en escenas sino un teatro más clásico la estructura es clásica pero los temas que trata son temas fundamentalmente de habla de todos estos personajes más o menos olvidados y podríamos también aquí leer a las implicaciones psicológicas personajes olvidados como había sido olvidado él en su país había sí olvidado y un punto es que lo que nos pedíamos al final de este trabajo era el por qué había sido olvidado claro un autor no fácilmente accesible un autor muy difícil un autor pero es que también otros autores son así yo no estoy de acuerdo con el hecho de que había sido olvidado solo por la solo por la homonimia con Ramón Gómez de la Serna porque Ramón Gómez de la Serna era un escritor muy conocido con una personalidad muy fuerte entonces cuando le atribuyen también chao él envía una carta a Ramón y le dice exígese el Gómez porque tenía una personalidad muy fuerte y entonces no no permitía para mí ha sido olvidado ha sido olvidado por otros motivos antes de todo un poco hablábamos antes también con el señor por su carácter Ramón tenía un carácter nada tenía un carácter muy difícil una persona muy tímida una persona muy por ejemplo hablaba con su tía hace algunos años y me decía que ni tampoco sabía que él escribía no lo sabía nada no lo sabía nadie entonces era una persona muy cerrada sobre sí misma también por las circunstancias que habían afectado su vida como por ejemplo la muerte de su hija su formación tan particular con su familia tenía también una relación muy difícil porque Ramón era una persona muy culta conocía casi perfectamente siete idiomas era una persona que conocía muchísimas cosas tenía una formación filosófica muy fuerte y entonces él tenía un poco de envidia por ejemplo a su mamá que en aquellos años escribía pero con mucho éxito lo que no pasaba no pasaba a Ramón entonces por ejemplo a Gerardo Diego le había le había confesado que es inmerecido este éxito que tiene mi mamá y no tengo yo porque yo soy una persona mucho más culta pero es que ahora podemos decir pero era una persona que estudiaba muchísimo y también se documentaba muchísimo por ejemplo para escribir Bobes había consultado muchísimas historias de América Latina había consultado muchísimos documentos y también el archivo de un archivo que está en Santiago que habla de donde se reúnen todos los materiales sobre las guerras de independencia había consultado muchísimas cosas no escribía solo por inspiración entonces es que conocía las cosas y se documentaba mucho era un perfeccionista esto es y entonces nunca consiguió escribir con mucha facilidad porque siempre buscaba la perfección en todas las cosas y al final de su vida deja testamento a su mujer y le pide no en un primer testamento escribe cómo ordenar sus cosas encontrarás los borradores encontrarás otras cosas le ordena cómo ordenar las cosas un segundo testamento le pide que destruya todas sus cosas porque nada merece la pena y entonces es que te pido que destruya todo porque no quiero que alguien se entere de mis proyectos de mis cosas y su mujer no lo hizo y entonces es que después sabéis cómo han ido las cosas yo termino aquí porque es que es una presentación general sobre el amor pero si tenéis algunas dudas o preguntas o curiosidades estoy aquí muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes yo creo que sabemos más sobre la obra de Ramón de la Serna y sabemos desde luego que su vida es una novela realmente es una novela que podría ser escrita esta novela porque hay de todo hay de todo y por ejemplo el tema que comentabas de Kandinsky y Klee te consta que surge por alguna crónica se sabe sí por algunas cartas fundamentalmente por algunas cartas sí porque en algunas cartas él dice fui al teatro a ver el Fausto de Gate con de Klee sí no bueno toda esa parte de Alemania llena de cosas y luego yo también vamos la biografía novelada de Antonio Ruiz es una novela pero en realidad es una biografía novelada que es un género muy de la época los fragmentos que tú citas hay paisajes de Vallecas por ejemplo fantásticos hay cosas que tienen mucho que ver con la poética de ciertos pintores de esa época Vallecas era un sitio donde andaban Benjamín Palencia y el escultor Alberto y otros y esos fragmentos dan ganas de leer esa novela yo creo que hay que ponerse a ello vamos y bueno yo creo que el rescate el rescate de un escritor empieza por por eso porque alguien saque los papeles de Asper o sea que son los que los que te ha proporcionado Alfredo y bueno hay que agradecerte de verdad vamos aparte que lo has lo has contado un español muy bueno enhorabuena porque vamos quiero decir que pues eso que nos has colocado delante de un caso que merece por ahí había una pregunta que parte del carácter de Ramón difícil complicado introvertido dos veces creo haberte entendido que dices que es debido a la relación con su madre que su madre le influyó mucho porque era una persona de éxito que había triunfado en una serie de cosas y que él siendo quizá mucho más preparado mucho más intelectual mucho más conocedor de todo pues nunca había logrado el éxito digamos entre comillas que había tenido su madre lo cual me lleva a pensar que siempre las madres en cualquier época y con cualquier persona siempre somos las culpables es lo único que quería decir gracias su mamá por ejemplo organizaba en su casa los miércoles de Concha Espina a los que acudían también García Lorca Cancino Asens y él no ocurría nunca vivía apartado de Consuelo Consuelo Berges en el artículo que he descubierto hace poco en Triunfo en la hemeroteca de Triunfo pues ella habla de sus problemas vamos habla de él como muy neurótico y dice en un momento dado Eva Carguer una rumana muy inteligente con la que Ramón se casó en la capital germana y que fue la única fortuna duradera que la vida le dio y insiste muchísimo en el hecho de que Eva Carguer supuso para él realmente ese apoyo que le había faltado y también aquí que Consuelo Berges conoce muy bien el mundo familiar alude también un poco a este desencuentro yo quiero añadir sobre esto es evidente que en nuestra familia siempre se ha mantenido la idea de que las relaciones de Ramón con su madre y con sus hermanos eran difíciles y lo fueron la correspondencia familiar lo demuestra pero yo creo que también hay un elemento que conviene tener en cuenta y aparte del éxito de su madre que era indiscutible desde el punto de vista literario y de su notoriedad social aquí están dos personas que han hecho la exposición sobre las mujeres Nobel y que han mostrado algo que no lo sabíamos con exactitud pero que es que Cocha Espina fue nominada más de 20 creo que son 29 veces al premio Nobel y llegó a la selección final dos veces lo cual demuestra también que en su época la notoriedad mundial de esta escritora era clarísima claro para un hombre como Ramón que se sentía desde el punto de vista intelectual más preparado claramente que su madre para empezar hablaba muchos idiomas había viajado muchísimo había conocido todo el mundo cultural literario de los lugares centrales de la cultura europea de los años de entreguerras pues le debía parecer inusitado que una escritora que era autodidacta él también era autodidacta a su manera pues hubiera tenido esa proyección internacional que él pensaba que quizá era excesiva pero por otra parte en Ramón hay una personalidad extraordinariamente ambivalente o sea primero tengo que desventir la idea de que su madre no se ocupaba de él al contrario se ocupaba constantemente de él la correspondencia demuestra que hasta el final mismo de la vida de Concha Espina su preocupación por ese hijo era constante y hay cartas de ella a Eva Kárger constantemente cuando Ramón no le contesta sus cartas ella que escribe a su mujer le pide por favor que le convenza para que le escriba para que no se mantenga en silencio ese tipo de cosas hay una relación ambivalente por parte más de él que de ella ella está siempre mucho más atenta yo diría que más devota hacia su hija pero también es verdad que doña Concha se aprovechó de las ideas de Ramón del talento de Ramón de las iniciativas de las inspiraciones de Ramón porque tú me enseñaste el tema del metal de los muertos la dedicatoria del ejemplar que Ramón tenía del metal de los muertos es clarísima dice a Ramoncito mi querido mi queridísimo colaborador nervense de Nerva ellos habían estado en Nerva para preparar la novela es evidente que Ramón inspiró mucho a su madre sobre aspectos de la novela que quizás sin su ayuda su madre no hubiera podido construir pero evidentemente quien escribía era Concha Espina y al final su autoría es indiscutible pero la cuestión más interesante a mi modo de ver y donde yo le he pedido a Daniela que siga investigando es esta ambivalencia vital de Ramón no solo con su familia con su madre incluso con sus hermanos sino también con su perspectiva vital porque Ramón es un escritor de dos mundos a la vez siempre está entre dos mundos siempre está entre en las dos orillas del Atlántico nunca es del todo europeo nunca es del todo americano está siempre en un vaivén psicológico permanente yo creo que eso probablemente procede de su propia infancia también procede de una familia que tiene aspectos psicológicos interesantes y originales él era hijo de un padre que con todas sus peculiaridades procedía de una familia de gente muy original los cuetos sobre todo por su lado materno que dieron muchas figuras de muy distinta condición desde María Blanchard hasta el Chapetón Cueto el fundador de un puerto importantísimo en el sur del Perú en fin había luego el escultor luego el Fernández Cueto el representador también en familia sí todos estos son todos a su vez todos son parientes entre sí es decir una familia muy variada pero de gente de mucho talento toda esa carga incluso genética yo creo que también influía en él es decir no se puede atribuir todo a la relación con su madre hay muchos aspectos que yo creo que necesitan ser digamos investigados y por otra parte dada su peculiaridad y su personalidad tan en el fondo tan atenta un poco a lo misterioso tenemos datos fragmentarios no es una persona cuya biografía se puede establecer de forma muy lineal porque hay periodos enteros de su vida donde no hay correspondencia donde no hay notas donde no hay ni siquiera por ejemplo sobre su hija prácticamente no tenemos noticias es una cosa muy triste claro pero no vuelve a hablar de ella no hay ni siquiera en las cartas en las cartas a tu abuela hay mucha reflexión sobre ello pero estoy seguro que eso debió ser duro para ellos dos o sea que hay muchísimas cosas hay en cambio dos fotos de la niña son muy bonitas y te das cuenta perfectamente que para ellos las conservaron los dos como un tesoro pero no hay ni una sola ni siquiera hay una nota diciendo esta es no sabemos ni cómo se llama Paloma me parece que se llama había otra pregunta me parece yo tengo que preguntar una cosa también Alfredo Alfredo el micrófono el micrófono a la cultura española no nos ha explicado por qué está interesado por un figura literaria española y luego quisiera preguntar si en toda la documentación que ha examinado si hay rastros también de relación con otro hermano con una personalidad literaria acusada que era concretamente el abuelo de uno de los que estamos aquí que era Víctor la primera entonces mi acercamiento a la literatura española es porque hace diez años más o menos empecé a estudiar en la universidad lenguas y literaturas extranjeras sería en Italia que aquí sería filología hispánica fundamentalmente porque es que siempre me había interesado la literatura española por Cervantes antes de todo así empezó mi acercamiento y entonces es que me licencié también en la universidad de Nápoles en literatura española trabajando con un trabajo sobre Vallejo y sobre Mariategui fundamentalmente después empecé el doctorado en la universidad de Nápoles y ya que estábamos trabajando como ya habéis dicho sobre Ramón Gómez de la Serna llegué a Ramón de la Serna para por Ramón Gómez de la Serna sí yo también y llegué a Ramón de la Serna de Espina y claro es que trabajar sobre Ramón Gómez de la Serna es que una joven investigadora o estudiante trabajar sobre Ramón Gómez de la Serna es que ¿qué puedo decir? porque ya sobre Ramón Gómez de la Serna han trabajado los críticos y los historiadores más importantes mientras que trabajar sobre un autor totalmente desconocido y tener la oportunidad de publicar sus obras y no solo de estudiar sus obras sino de publicarla porque también un proyecto que tenemos es que ya que de Boves no lo he dicho antes lo digo ahora hemos hecho una edición semidiplomática lo que quiere decir que hemos respetado la voluntad del autor y la modernización solo concierne la acentuación fundamentalmente porque Ramón de la Serna había escrito con la acentuación de la gramática de 1931 y para que la lectura sea más fácil para el lector de hoy hemos modernizado la acentuación entonces el trabajo sobre el texto ha sido un trabajo muy respetuoso de la última voluntad del autor pero que después podríamos hacer también una edición crítica ya que tenemos los borradores y entonces estudiar la génesis también de la obra entonces trabajar sobre un autor totalmente desconocido y tener la oportunidad de sacar a luz un texto y de ver por ejemplo también las conexiones de Ramón con su tiempo con los intelectuales de la época porque Ramón tenía contactos con los intelectuales más importantes de la época pero no aprovechaba de sus contactos y esto ha afectado mucho su éxito por supuesto porque por ejemplo Ortega le admiraba muchísimo y él nunca había aprovechado esta amistad con Ortega y Gazzetti y fundamentalmente es esta mi trayectoria y con su hermano Víctor es que yo no he tenido hasta ahora la oportunidad de consultar la correspondencia familiar entonces es que sé muy pocas cosas sobre las relaciones familiares es que me he centrado más en la en la escritura creativa de Ramón en sus escritos en las conferencias entonces las relaciones familiares no conozco muy bien las relaciones familiares de Ramón sobre todo algunas cosas han salido a través de las biografías que he consultado sobre Concha Espina o por ejemplo el hecho de que le apreciaba muchísimo que quería mucho por ejemplo a Josefina pero es que con su mamá y su hermano es que sufría mucho el hecho del éxito fundamentalmente porque Víctor era un Víctor de la Cerna un periodista excelente y entonces él sufría mucho el éxito que tenían su mamá y su hermano y no tenía él con Josefina era una historia un poco diferente y este también es muy interesante porque por ejemplo la única persona lo que me había contado su tía no sé si se acuerda es que cuando Luis de la Cerna fue a Cartagena para visitarle él le dijo no, es que ya es demasiado tarde tienes que volver mañana a ver no espera, espera ah espera, espera ahora viene pero que sí no tengo que hacer nada no mi padre mi padre fue a verle y le habló por la ventana que le dolía mucho la cabeza que no sé qué y entonces mi padre ya se iba esa tarde o no sé qué y mandó al embajador de España que fuera a verle y no le abrió la puerta y le dijo escríbame una carta gracias allá es que por ejemplo su mamá le escribía y él no contestaba entonces su mamá escribía a Eva Carger para saber qué estaba pasando en Chile también porque había elegido este lugar muy apartado que no era Santiago era Cartagena un lugar muy apartado entonces su mamá se preocupaba y él no contestaba perdón el micrófono hace falta en Cartagena tenía una casita de verano en la playa pero él vivía en Valparaíso en Valparaíso acerca un poquito el micrófono y por ejemplo la primera temporada que pasa en Berlín es que su mamá escribe en la biografía de José Gina de la Masa vida de mi madre con Chespina que es que se había ido y entonces después de dos meses no contestaba las cartas entonces su mamá preocupada por él se fue a Berlín para verle porque él no contestaba mi padre estaba en Berlín también y supongo que fue a ver a los dos sí, sí y yo sé que también le llevó porque estaba muy preocupada por su situación psicológica entonces le llevó a ver a Freud y sé que tuvo una entrevista con Freud o varias y Freud tiene que acercar el micrófono porque sí, perdón y que Freud le dijo que no había nada que hacer sí, sí esto también perdón que había una pregunta pero ya perdón no vamos a monopolizar sí sí, sí es que no, no, no es que se graba además el proceso tiene que estar grabado perdón no, solamente quería preguntar hay un periodo muy interesante que es el periodo de la guerra civil que por lo visto estuvo estos tres años en España y no se conserva nada de ese periodo que haya escrito sobre eso por ejemplo sobre la guerra no, entonces yo me imagino que algunas cosas hay algunas cosas en la correspondencia familiar pero como he dicho hasta ahora yo no he podido consultar la correspondencia familiar entonces no sé pero sé que escribió este manuscrito Viva Asturias eso es de la guerra de la época de la guerra sí, este también es muy interesante porque es que este manuscrito durante la guerra civil entre 1936 y 1939 sobre la guerra de 1934 la guerra de Asturias pero solo sabemos solo sé esto yo no sé nada de este periodo también en Chile tuvo cierto éxito porque a lo mejor uno de los motivos de los que no llegó a triunfar era que estaba como entre dos mundos muy distintos y se supone que lo de Bolívar debería haber sido representado en Chile o en Chile no se llegó a representar no, en Chile no se llegó a representar pero es que esto es algo importante tenemos que subrayar una cosa importante es que Ramón sabía que por ejemplo en Chile la atención era más sobre la figura de Bolívar entonces Ramón nunca pidió el estreno en Chile sino que pedía el estreno en España entonces escribía a José Tamayo director del Teatro Español porque claro que tenía más interés en España este tema que en Chile pero en Chile desde luego las columnas suyas de Mercurio eran constantes estaba muy presente en la vida cultural el otro día hablábamos con Jorge Eduard se acordaba perfectamente de las crónicas de Ramón de la Serna en Mercurio quería preguntarle económicamente cómo se sostenía malamente escribiendo escribiendo bueno escribió toda su vida toda su vida se sostuvo de las letras fundamentalmente con las traducciones en una época muy importante de su vida pero y luego en Chile fundamentalmente con las colaboraciones en la prensa chilena especialmente en el Mercurio donde escribía todas las semanas su parienta Consuelo Verges fue una de las grandísimas traductoras españolas que continuó la tarea de traducir a Proust que habían empezado Salinas y Quiroga Plag tradujo a Estendal escribió un libro sobre Estendal yo la llegué a conocer la casa de Consuelo Verges era increíble un archivo literario fantástico en el barrio de Arguelles y ella dice que realmente era un gran colega suyo en ese sentido que también las vocaciones literarias no van todas por los mismos caminos en los periódicos se ha hecho mucha literatura traduciendo se ha hecho una labor literaria y en su caso bueno pues el teatro se quedó allá sin estrenar y las novelas una de ellas es una biografía novelada pues ahí están pero yo creo que este acto pues contribuye digamos un poco a recolocarlo en el mapa y estoy seguro que cuando se publique tu tesis y en fin las publicaciones que hagas yo por mi parte creo que podríamos dejarlo aquí agradeciéndote muchísimo gracias a ustedes el trabajo y así es gracias gracias